Hola nuevamente, soy Sergio Castillo y gracias por acompañarme en este tema atrevido de mi parte que es Dios. Y bueno, estoy consciente de que este no es un tema como los otros, además este no es un tema para todo mundo. Entonces te pido que escuches hasta donde te sientas cómodo, cómoda solamente. Hay muchos otros temas que tienen algo valioso para ti, seguro, y de este tu corazón te lo dirá. La duda básica es ¿qué es Dios? Ya una vez me regañaron por andar haciendo esta pregunta, me dijeron que era una falta de respeto, que debiera preguntar ¿quién es Dios? y no ¿qué es Dios? Me dijeron porque Dios no es una cosa. Bueno, eso me confundió más todavía, porque preguntar ¿quién es Dios? pues es algo antropomórfico, es decir, es pretender que Dios tenga forma o apariencia humana. Así que de inmediato me surgieron nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿Dios es Dios en este mundo o en todo el universo? Si Dios es Dios en todo el universo, entonces querer que tenga apariencia humana es algo pretencioso, es algo engreído, petulante. Ahora, si es un Dios universal, ¿cuál es el Dios bueno o real? ¿Cómo se llama? Porque pareciera que hay varios diferentes, nada más en este planeta. Profundizando un poquito más, me gustaría compartir contigo esta frase que me parece muy reveladora. Dice, ninguno de nuestros pensamientos puede concebir a Dios, ni lengua alguna puede definirle. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser percibido por nuestros sentidos. Lo que es eterno no puede ser medido por la corta regla del tiempo. Dios es, pues, inefable. Es decir, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Eso dice el diccionario. Ok, entonces, es algo que no te puedes explicar, es algo que no puedes entender, es algo que no puedes ni siquiera explicar con palabras. Y sigo reflexionando y me pregunto ahora, ¿puedo acercarme a Dios? ¿Cómo lo podría hacer? En este caso me llegan ciertas necesidades, no sé si es cierta necedad de mi parte, pero por ejemplo, yo quisiera definir qué es Dios para mí. Y aquí las cosas se ponen interesantes. ¿Para mí? ¿Para Sergio? ¿Qué es Dios para ti? ¿Para cada quien? También yo quisiera tener claras mis razones para acercarme a él. Quisiera definir qué contendría un posible camino en este sentido. Saber cómo poner manos a la obra, comenzar y sobre la marcha ir adaptando. Quisiera también estar atento a mensajes y experiencias místicas que pudieran llegar a mí. Atento a eso. Percibirlas, que no se me vayan. Recordemos que son diferentes las necesidades de cada quien en este tema. Hay quienes afortunadamente, creo yo, desde niños lo tienen claro y les es sencillo. Es Dios, tiene tal o cual apariencia, puedes hablar con él, te escucha, te da paz y consuelo, puedes poner en sus manos tus asuntos o tus inquietudes, te da muestras de su presencia y de sus milagros y más. Qué bueno por ellos, quienes así lo ven. Es simple y funciona. Pero habemos otros que nos estamos cuestionando cosas, que queremos saber y entender de manera diferente. Tal vez hacemos las cosas más complejas, pero bueno, así somos. Y no hay una postura mejor que otra. Quienes lo tienen fácil y claro y quienes estamos dándole vueltas y vueltas. Cada quien es como es. Así que sigo reflexionando y llego a algunas creencias. Creencias que te invito simplemente que valores para saber si coinciden con algunas tuyas o tú que le quitarías o le pondrías. Por ejemplo, debe haber, pienso yo, un solo Dios. No puede haber muchos, pues es el creador de todo. Por otro lado, debe ser universal, no para un planeta o para un tipo de humanos en especial. No puede tener una apariencia humana, si es que es universal. Más que un ser físico, me parece que debe ser una energía. Por lo mismo debe ser un algo, no un alguien. No lo humanizo y lo veo así como un todo. Bueno, eso voy creyendo. Y entonces vuelvo a preguntarme, ok, pero ¿qué es Dios para mí? ¿Y cómo lo visualizo? No lo tengo muy claro todavía. Me parece que es o puede ser una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, es un ser superior a mí. Es energía. Es orden. Es creador. Es universal. Es único. Está en todos lados. En todo y en todos. Sí. Es fuerza y poder. Es amor. Es paz. Es luz. Es algo divino, sublime. Es el universo completo. Es como una gran conciencia que lo abarca todo. Y se rodea de otras entidades divinas u otros seres superiores. Espíritu, alma universal, almas individuales, ángeles y otras entidades. Ok. ¿Y cómo visualizo esto? ¿Cómo lo puedo hacer algo un poco más concreto para mi entendimiento? Hagamos este ejercicio. Si yo te pido que pienses en Dios, ¿cómo lo ves en tu mente? Mi teoría es que tal vez un 50% de las personas lo ven como lo han visto desde siempre, desde niños. Es decir, tal vez un señor un poco viejón, de barba blanca, con cara de buena gente, que está entre las nubes. Por ejemplo. Y para ellos está bien. Es suficiente. Pero muchos otros no lo queremos visualizar ya así. Entonces, ¿cómo? Si por lo que hemos comentado es algo inabarcable por mí, es algo incomprensible por mí, es algo inimaginable por mí, es un misterio, es invisible, es mucho más de lo que pueda yo pensar, Entonces, pues, ante esto, te comparto algo de mis conclusiones. Me parece que Dios es luz. Dios, todas las entidades, todos los seres superiores, yo mismo en mi parte de alma, si es que la hay, si es que la tengo, somos luz. Entonces, pues lo visualizo como luz. Y esa luz está en mí, la puedo llamar, la puedo sentir, es una luz que me ilumina, me inunda, es especial, es potente, se siente bien en mi cuerpo, es hermosa. Y le llamo luz o luz Dios. Así lo entiendo, así lo siento, así estoy satisfecho. Y no me falta más, es luz. Y me gusta recordarme seguido que yo permanezco en la luz, con la luz, desde la luz. Así que soy parte de la luz. Y esa luz, Dios, me cuida, me protege, me ama, me guía y me da regalos. Gracias, luz. Así que soy luz en la luz. Mi ser superior es Dios, es luz. Y una vez hecho este descubrimiento, ya entiendo un poquito más, o ya lo puedo visualizar. Regreso a mis preguntas originales y decido que por supuesto que quisiera acercarme más y más a esa luz, Dios. Y recibir lo que tenga para mí. Porque es agradable. Hasta ahorita. Y las nuevas preguntas, y que te invito a que reflexionemos tú y yo, pueden ser entre otras, ok, pero ¿y cómo puedo acercarme un poco más a esa luz, Dios? ¿Y cómo me voy a dar cuenta de que estoy en ese camino y estoy avanzando? ¿Y me voy a poder comunicar más con esa luz, Dios? ¿Cómo se hace eso? Comunicarme. ¿Entrará en juego mi alma, mi corazón, mi mente superior, mi conciencia, mi intuición? Todas esas cosas que no veo, que ahí están. Poco a poco. Es como tocar el agua apenas con los dedos del pie. Pero un día de estos estaremos sumergidos por completo y disfrutándolo mucho. Así lo siento, así me gusta verlo. Y todo esto es un acto de fe. ¿Cómo se hace eso? Un acto de fe más. Y la fe me parece algo importante en nuestra vida. A mí me parece. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Y esto de la fe, qué es para ti? ¿Para qué te sirve? Entonces, bueno, ahí están apenas unas poquitas reflexiones de inicio respecto a este ser superior, superior a ti, superior a mí, superior a todo y a todos. Ese algo que nos puso aquí, a ti y a mí, que aquí nos tiene con esta circunstancia de vida, con estas experiencias, en este planeta, en esta época. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué algo te sientes con esto? A ti? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te Asian, realmente? sentirnos bien con paciencia poco a poco amándonos y dejándonos amar lo mejor para ti y muchas gracias